Música Siempre sí, Carlos Girarte anunció su salida de Venga la Alegría. En medio de días de especulaciones sobre si el conductor Carlos Girarte se salía de Venga la Alegría, por fin dijo que sí y se despidió de la emisión. Tras ocho años de ser parte del programa Venga la Alegría y de que en las últimas semanas se ausentara de la emisión y causara especulación, un supuesto pleito con Flor Rubio, de la cual aseguran que es la culpable de la salida de Girarte, él ahora sí ya anunció de forma oficial que se va del matutino. Al respecto aseguró, vienen nuevos retos y planes, tanto personales como profesionales. A veces es muy importante tomar decisiones para tener resultados distintos y salir de la zona de confort. Agregó que está muy agradecido con TV Azteca, que ha sido su casa, ya ha hecho 17 programas ahí. Y dijo, tienen cosas increíbles y que aún no puedo decir, pero ya pronto sabrán de mí. Así Carlos Girarte se despide de Venga la Alegría. En medio de especulaciones sobre si Flor Rubio logró que lo sacaran del matutino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!